¡Hola, hola bandita! Yo soy El León y les doy la bienvenida a un video más de Squishers Mobile. Y en esta reseña de variante o reseña de luchador tenemos a Squiggly Peligro Mortal. Ya hablamos de saqueador paliaciego, pero hoy es el turno de Squiggly Grave Danger. Variante tipo viento dentro del juego que fue bastante hypeada, principalmente por esa skin que tiene, ya que es una referencia brutal a Minecraft. Es la skin del zombie junto con el dragón de led. Así que los detalles están muy muy bien cuidados. Aparte los visuales que tiene, las animaciones especiales están realmente muy lindas. Y creo que si te gusta el juego es una variante que sí o sí vas a querer conseguir porque realmente siento que vale la pena. Eso solamente hablando en cuestión de la skin. Pero es que en habilidades tenemos también a una Squiggly bastante única y bastante interesante. Esta es una variante completamente ofensiva que va a estar enfocada en estar traspasando defensas y dar remates fáciles contra variantes que se nieguen a morir. Tiene una combinación de habilidades bastante únicas e innovadoras, diría yo, que la hacen en una Squiggly bastante bastante completa. Así que si te interesa saber un poquito más de ella, pues te invito a quedarte en este video. Ok, ya se la saben, disclaimer rapidito. Todo el gameplay mostrado en este video fue tomado de una versión de prueba que me dieron los desarrolladores. Así que bueno, muchísimas muchísimas gracias a Heaven Variable Studios y a los devs de Skullgirls Mobile. Ahora sí, peligro mortal, habilidades. Les voy a estar dejando las habilidades en pantalla para que las vayan leyendo mientras las vamos explicando. Vacío Esquelético es la habilidad característica de peligro mortal y bueno, vamos a separar las habilidades. La primera diría es una habilidad completamente enfocada en mantener a Squiggly pues de pie el mayor tiempo posible. Lo que va a pasar con esta habilidad es que siempre que tengamos una carga de dragón activa, que son estas de acá, y usemos un blockbuster, Squiggly se va a purificar. Es decir, que si tiene buffs, si tiene sangrados, marchita, rompeguardia, reformadura, se borra todo. Y bueno, no es que esos devs se evaporen, sino que se van a traspasar directamente hacia nuestro medidor de blockbuster. 10% por cada dev off eliminado. Pero es que además de eso también vamos a obtener una carga de regeneración intensa por 15 segundos. La habilidad de estarse purificando constantemente es algo que vamos a agradecer, sobre todo en ciertas batallas donde sí están muy cargadas, sobre todo de sangrados o de rompeguardias o de maleficios. Recordemos que lo único que ella no se va a poder quitar es la maldición, pero los sangrados, por ejemplo, ayudan bastante para que no se debilite tan rápido, sobre todo en ciertos combates, les digo, o contra ciertas variantes. 15 segundos de regeneración intensa que vale como el 30% de nuestro HP total, así que, les repito, con o sin una variante de soporte detrás de Squiggly, ella es una variante que se va a poder autosustentar durante todo el combate prácticamente. Solo ojito a esas cargas de dragón que más adelante vamos a estar hablando de ellas. Y si la primera habilidad era buena, yo creo que la segunda tiene que ser sí o sí la habilidad estrella de esta variante. O sea, realmente es muy, muy, muy buena y me encantó la combinación de modificadores que hicieron porque es algo que no habíamos visto o no tanto y sobre todo en una Squiggly. Así que, bueno, ella al momento de usar un blockbuster y se encuentre del lado derecho del campo de batalla, es decir, del lado del oponente, va a tener acceso a dos modificadores infalible y obitín del oponente. Vamos a empezar con el infalible que creo que es el más interesante. Lo que hace el infalible es evitar o ignorar ciertos modificadores molestos de los rivales. Por ejemplo, el autobloqueo. Cuando golpeas una variante con autobloqueo, esta jamás va a activar el bloqueo, la guardia. Entonces, les digo, no es como que lo traspase, sino más bien lo ignora, como el de líder modelo. El inquebrantable también, por ejemplo, el que genera una Hexcalibur o una Cerevela Armada que desde su buff anda bastante molesta. Bueno, el inquebrantable no te llega a frenar para nada, no son capaces de romperte el combo. Es literalmente como si no tuviera nada. Es muy, muy, muy bueno. También ignora las evasiones. Estas sí son completamente ignoradas, como en la de Eso es todo, la Peacock o Megalomaníaca, que recién se lo pusieron. Bueno, es capaz de ignorar todas esas evasiones y seguir golpeando las variantes como si nada hubiera pasado. Pero es que además de eso también ignora el daño de rebote de espinas, que son por ejemplo las de Madrigera Conejil o las de color de rosa que se me viene a la mente, que sobre todo en rachas muy altas o en reinos paralelos o en brechas, por el aumento de HP que tienen, pues simplemente el daño de espinas, el daño de rebote es muchísimo y muchas veces las variantes se llegan a debilitar solamente por daño de rebote. Bueno, con infalible llegas a ignorar completamente ese daño y creo que es de las herramientas más útiles que tenemos actualmente para traspasar murallas. Pero bueno, y es que si todo eso no fuera suficiente, recordemos que además cuando tú tienes infalible activo, lo que haces es ignorar la estadística de defensa en los rivales. Creo que muchos no entienden cómo es que funciona esto de ignorar la estadística de defensa porque piensan que se ignoran las armaduras. No, se ignora completamente la estadística de defensa. Es decir, que todo el daño que tú hagas va a ser puro y no va a ser atenuado pues por ninguna muralla, por ninguna estadística. Así que realmente es muy poderoso y está enfocado justamente en hacer todo el daño posible. Al mismo tiempo que tú ganaste infalible, en el rival se va a generar una carga de óbito. Muchos piensan que solamente el óbito es para rematar variantes que, digamos, si funciona así, lo que hace óbito es ignorar el último estertor y la bendición. Por ejemplo, el último estertor que otorgan las valentines de soporte, aunque tenga último estertor y tú la estés por debilitar, esa variante se va a morir. No importa, es como si no tuviera nada. Y en el caso de las bendiciones es que las ignora y la variante ya no es capaz de revivir, tal cual es el caso de Annie Brillo de Estrellas o de Mommy Dares, que ganan cargas significativas de bendición. Bueno, pues con esta variante las ignoras por completo y las llegas a rematar. Lo que muchos no saben es que óbito tiene un segundo uso, un efecto secundario también, y es que se ignora la estadística de resistencia. Les decía, esta es una squiggly muy enfocada en traspasar, ignorar muchísimas cosas de los rivales. Ignorar la resistencia de los rivales va a hacer que cualquier debuff sí o sí les vaya a querer. O sea, los sangrados, los marchitar, el rompeguardia, todo lo que se tenga que generar, ya sea por habilidades o por campo de batalla, se le va a caer a la variante, aunque tenga una resistencia alta. Porque en teoría, aunque tenga el 100%, la vamos a anular, la vamos a ignorar como si no existiera. Por cierto, como dato curioso, peligro mortal y el ice a cuervos sin alas serían las dos primeras variantes en incluir óbito de manera primaria en sus habilidades fuera de la ronda de Mary's. Óbito es bastante bueno, así que bueno, me parece súper interesante que se lo hayan puesto en la squiggly porque realmente siento que sí necesitábamos una variante enfocada en poder hacer remates fáciles, que no fuera Mary, digamos. Hablando de condicionantes que mencioné antes, para purificar a squiggly, por ejemplo, tenemos siempre que estar atentos a esas cargas de dragón. Muchos combos de ella gastan las cargas antes de tirar blockbusters o durante este proceso, ya que recordemos que algunos movimientos tanto especiales como blockbusters se ven potenciados si al momento de efectuarlos hay cargas de dragón disponibles, por lo que tendrás que adaptar muy bien tus combos y el mob pull más bien, adaptarlo a uno que te permita tener cargas de dragón disponibles al momento de estar utilizando blockbusters. Les digo, no es algo difícil, solamente es algo que tienes que tener en cuenta, es algo de prueba y error y con práctica vas a encontrar un combo con el que te sientas cómodo. El segundo condicionante, entre comillas, que encontraremos en esta variante es en mantener un buen control de la zona o del campo de batalla, ya que para poder acceder tanto al infalible como al óbito tenemos que estar del lado derecho del campo de batalla, sobre todo a la hora de enfrentar murallas o querer hacer remates. Así que, bueno, ten en mente que esta es una variante que va a tener que estar esquineando constantemente a los rivales y, bueno, vamos a tener que trabajar sobre ello. A pesar de ser un condicionante, les digo, no lo considero, pues, para nada difícil y nuevamente es algo que se domina, pues, con la práctica. Yo diría que esta Squiggly es de las que más se beneficia de su prestigio, si no es que la más directamente, ya que estas habilidades lo que nos permiten es generar cargas de dragón de forma constante sin estar haciendo la acción manual de cargarla. Además de que al momento de activarse, o activarse el prestigio me refiero, incinera a todos los rivales que hayan sido derrotados, haciendo imposible que sean resucitados. Ahora, en cuestiones estadísticas, yo diría que tiene un ataque bastante promedio, no es alto, eso tengo que decirlo, pero yo creo que está muy bien equilibrada para ser un Squiggly. No tiene de los ataques más altos, pero definitivamente sí que podemos empezar a trabajar con ello. Eso sí, tenemos que hacer una fuerte inversión en su estadística de ataque base. De hecho, creo que está empatada completamente en stats con Caos Primordial, así que si ya tienes a esta variante o ya la has probado, pues, bueno, te puedes dar una idea más o menos de cuál es el alcance ofensivo de este Squiggly y peligro mortal sin contar habilidades. Claro está, estamos hablando de daño puro. Hablando justamente de estadísticas, creo que una de las partes más complejas para ciertos jugadores va a ser el armado de estadísticas de este Squiggly, ya que es un tanto diferente, digamos, al tener acceso a Infalible y a Obito. Podríamos decir que de forma opcional se puede cambiar o se puede variar las estadísticas de esta variante en relación a otros ofensivos o, en general, en relación a otros Squiggles. Como lo mencioné, Infalible ignora las defensas rivales, por lo que nuestra perforación, pues, realmente no tiene mucho sentido en gran parte del combate. Es por eso que algunos jugadores optan por no invertir en perforación directamente si son usuarios de Infalible. Y en su lugar se enfocan en darle el ataque base más alto que se le pueda dar y darle muchísimo, muchísimo daño crítico, ya que como se ignoran las defensas, el daño crítico puede causar destrozos y, pues, prácticamente derretir como mantequilla a cualquier muralla. Y claro, eso es algo que podemos comprobar con las otras variantes que ya tienen acceso a Infalible, como lo son las Black Dahlia. Sin embargo, algunos jugadores también recomiendan que sí es bueno invertir la perforación justamente por esos pequeños lapsos de tiempo en donde, pues, Infalible no va a estar activo, haciendo que logremos hacer más daño aunque no se logre acceder a este buff. A otros jugadores directamente no les gusta usar el daño crítico, así que yo diría que es algo que queda completamente a consideración de ustedes como jugadores. ¿Cómo es que quieren armar a esta variante? El único stat en el que estamos de acuerdo que no se puede variar es el ataque. Ese sí o sí tiene que subir siempre a su mayor porcentaje posible. Y, por cierto, como Obito ignora las resistencias rivales, no vale mucho también invertir en precisión alta. Aunque, si me lo preguntan, pues, nunca viene mal, al menos un poquito para contrarrestar a las murallas que tienen resistencias brutales equipadas. Una vez colado el primer Obito, pues, ya podemos empezar a aplicar debuffs a diestra y siniestra. El Mopul, ya saben que yo no me meto con eso. Yo me siento muy cómodo usando Battle Opera y Infierno del Leviatán. Creo que son mis favoritos. Como consejo, si van a depender mucho de las habilidades de esta variante, tengan siempre un blockbuster de carga rápida al que puedan acceder en caso de necesitar o purificación o poner Obito o Infalible. O sea, cualquiera como Daisy Pusher o Dragon Drop también funcionan bastante bien. Yo lo estoy probando un poquito con Daisy Pusher y también me gustó. Pero es cuestión de estarle variando, estarse acomodando un combo, pues, en el que realmente podamos aprovechar esas habilidades de esta escueli. Y ya está. Eso sería todo por mi parte. Realmente es una escueli que me sorprendió muchísimo. Me gustó muchísimo realmente grabar este video. Los combates realmente sí, sí me sorprendieron. Y, bueno, estoy de verdad deseando que me salga en mi propia cuenta. Cuéntenme, por favor, cuántos de ustedes ya la tienen. Qué opinan de esta variante, si les gustó o no. Cuál es su favorita, si esta o saqueador paliaciego. Y si tienen alguna otra variante de la cual quieren que yo hable en estas reseñas de variante. Y eso sería todo por mi parte. Yo soy Leoni, pero ya saben que yo no me despido porque yo siempre amenazo con regresar. Sabonara. ¡Suscríbete!